Los zurdos están por todas partes. ¿Cuál es el origen de esta particularidad? Se estima que todas las sociedades cuentan con alrededor de un 10% de personas zurdas, pero al analizar el fenómeno más de cerca se observa que la proporción varía mucho según los países, oscilando las cifras entre un 3 y un 27%. Lo que es seguro es que existe un componente hereditario en la transmisión de esta condición. Tener un padre zurdo o los dos aumenta considerablemente las posibilidades de serlo. La transmisión hereditaria sería aún más importante en el caso de que la madre fuera la zurda, multiplicando por dos las probabilidades de que el hijo también no fuese. Y es que los científicos piensan que las influencias del ambiente durante el embarazo o el amamantamiento podrían intervenir. En cualquier caso, el hecho de ser zurdo no está relacionado con la educación. De modo que es inútil obligar a un niño a que sea diestro. Más vale ayudarle a crecer y desarrollarse con esta particularidad. Un carácter fuerte Los zurdos son más inteligentes que los diestros. La creencia popular asegura que las personas zurdas corren con mayor ventaja en los ámbitos de la ciencia y el arte. Pero los estudios científicos no se ponen de acuerdo y mientras unos sostienen que, efectivamente, los zurdos serían más hábiles en ciertos campos profesionales, otros no encuentran que haya diferencia entre estos y los diestros. Algunos han concluido incluso que los primeros tendrían capacidades intelectuales debilitadas y otros tantos que tienen un carácter muy fuerte. En efecto, algunos estudios revelaron que los zurdos serían más agresivos y que tendrían comportamientos destructores. Los diestros, por el contrario, serían más tranquilos y tolerantes. Hay científicos que han estudiado la existencia de relaciones aún más delirantes. Un grupo de canadienses encontró más homosexuales entre los zurdos, lo cual fue contradicho por otros estudios. Deportistas fuera de lo normal el hecho de ser zurdo también comporta otros aspectos positivos, por ejemplo en el deporte. Como la mayoría de los deportistas son diestros suelen sorprenderse cuando compiten contra un rival zurdo. Esto es frecuente en el boxeo y el tenis. Los investigadores franceses Charlotte Fauri y Michel Raymond, de la Universidad de Montpellier, aseguran que estas ventajas explicarían por qué los zurdos han llegado hasta nuestros días. Al contar estos con menos ventajas que los diestros, la selección natural debería haber hecho desaparecer el rasgo. Pero el hecho de que el zurdo sea más hábil en un combate cuerpo a cuerpo puede haberles ayudado a mantener su condición a través de los siglos. Para los investigadores franceses, esto explica por qué hay más personas zurdas en las sociedades más violentas. Cuanto más homicidios hay en un país, mayor es el número de zurdos. Ser zurdo en la vida cotidiana. Pero la vida cotidiana no es fácil para ellos, no olvidemos que viven en un mundo de diestros. Las tijeras, los abrelatas, los instrumentos de música, los cajeros automáticos, los ejemplos de utensilios poco cómodos para los zurdos son infinitos. De hecho, son más susceptibles de sufrir accidentes domésticos relacionados con utensilios inadaptados a su condición. Pero ser zurdo no sólo significa estar más expuesto a los pequeños accidentes cotidianos, sino que algunos científicos aseguran que la esperanza de vida de estas personas sería más corta que la de los diestros en casi 10 años. ¿Cómo explicar este fenómeno? Las hipótesis son múltiples. Una explicación podría ser, precisamente, su inadaptación al mundo de los diestros, y otras sugieren que el hecho de ser zurdo está relacionado con una debilidad del sistema inmunitario que aumentaría el riesgo de infecciones. Pero, por fortuna, hay estudios que han rebatido esta teoría. Según algunos científicos, existiría una mala compresión de la situación relacionada con el hecho de que durante una época se obligaba a los zurdos a ser diestros. Para tal fin, se les ataba la mano izquierda en la espalda, por ejemplo. Con el tiempo, la práctica fue desapareciendo. Pero esto explica que haya pocos zurdos de 80 años, algunos más de 70 y en mayor cantidad de 60 años, etc. No se trataría de una desaparición prematura de los zurdos sino de una corrección en la infancia. Los zurdos tienen, pues, toda una vida para apañárselas en un mundo de diestros.